Muy buenas queridos seguidores, a ver os explico. Justo cuando entra el juego en GTA, me ha salido un aviso de un tiroteo de unos gángsters y no me ha dado tiempo a darle a grabar. Así que bueno, hecho el aviso, no se ha grabado, pero bueno, esperemos que nos salgan más como este. Bueno, os dejo aquí un poco que veáis un poquito la escena del crimen. Así que, pues nada, nosotros, bueno, este es el coche que me había cogido, vamos a seguir patrullando. No sé si mi compañero ha muerto, ah no, está por ahí armando. A ver, vamos a reparar el vehículo, ha empezado, ha empezado con acción, es que ya ni me ha dado tiempo siquiera a darle a grabar. Eh, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí, me iba a restaurar la salud un poquito. Pues casi muero. Bueno, vamos a seguir patrullando. Assault, vamos a ver este aviso. Ah no, ah sí, assault. Ha sido una presentación así un poco rápida del principio del vídeo porque, ya os digo, como ha pasado esto... ¿Has hecho la cueva que ha hecho que ha hecho haciendo tiempo? 1, Adam, 12 Roger that Muy buenas, señores Interacto con el menú Este no es el menú Si supiera dónde está ¿Code es menú? No ¿Qué menú? Ah, vale Ya está Muy buenas, señor Y ese, ya no me fiere ese No, no da igual Para que os quede así un poco claro, ¿vale? No lo sé Simpsons, no sé qué, vale Back to the scene Vamos, restaura la escena Punto detrás, no sé Ustedes sabéis que mi inglés es perfecto I'll give you a statement Vaya, no me da tiempo Vale, se acabó el diálogo, ¿no? No, otra ¿Otra vez? Anda, la puedo leer otra vez Que no Ya está Ahora vamos a hablar con ella Ah, las 12 mensajes El hombre Ha estado aquí No sé qué En la calle And he came up to me Ahí ha venido por mí He empezado He empezado a decirle He empezado a decirle te quiero Esto no me ha dado tiempo Y my own business And he just wanted me O sea, lo de verdad es que estoy Pero ¿por qué no lo traducen en español? ¿En serio? ¿Qué les costará? A este paso lo traduzco yo, veréis Que acabo haciendo yo la traducción de esto Eso sí, con ayuda de traductor de Google He said he wants to rape me ¿Me ha ido a raptar? No sé qué me da eso This nice guy here You script me and ¿Qué sé? No sé qué He was crazy Seriously You have to arrest him You look like a nice guy Can you help a girl out? Please Que la ayuda, ¿no? Vale No, otra vez no empiece Vale, yo Ahora ¿Qué hago? Vamos, que le tengo que arrestar, ¿no? Hacho ¿No le puedo arrestar sin sacar un arma? Bueno, te vamos a pedirle un poquito La documentación y tal Vamos a ver cómo se llama John MacNorman Vamos a ver si tiene antecedentes por algo Vale, no tiene nada Creo que era en F9 Sí Ah, hostia Que este es el menú para interactuar Sí, John MacNorman Mierda, se craseó Puto menú Bueno, pues ya estoy aquí otra vez Que se me había craseado Voy a intentar hacer una cosa Y es Voy a poner el GPA De noche Vale, está ya amaneciendo Voy a poner que sea más tarde Vamos a añadirle Quitarle unas horas Ah, no Hay que añadirle Ah, vale Que estaba anocheciendo Vale Vamos a hacer una especie de red Vamos a identificar a gente Creo que era en este O era en este No, con uno de esos edificios Que es como una especie de discoteca O PAF O algo así De conciertos Vale Vamos a intentar Ir para allá Y voy a identificar a gente A ver si Acabo Deteniendo a alguno A ver Que tal me queda Porque si os digo la verdad Este es el tercer intento Desde que se ha craseado Ni se objetía tres veces Y no funcionaba Lo de identificar a las personas A ver Ahora Como esta es la tercera Digo A la tercera habrá vencido Voy a ponerlo ya a grabar Por si acaso Creo Vale, no En ese no era O si Si, es en ese Es en ese Vale Voy a aparcar detrás de la limusina Y vamos a entrar Venga Joder Que es para hoy Venga Oh, de verdad Voy a aparcar aquí Detrás de la limusina Y voy a entrar Aprovechando el modeste Que me instalé De poder entrar en edificios Vamos a entrar Vamos a identificar a la gente A ver Soy policía ¿Vale? ¿Me dejas pasar o me dejas pasar? Muy bien A ver Todo el mundo A atenderme Voy a hacer una especie de redada Voy a identificar a todos O sea Quiero que me mireis todos así Y el de la música La podría quitar Tú Que me estás mirando mal Limpio Me voy a desactivar los avisos Porque es que si no Siguiente Limpio Limpio Vale Los gestes técnicos Podéis ir larga ¿Vale? Los dos Tú también Estás limpia Fuera Puedes ir a lo que yo ¿Vale? 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 Misty Spar Licencia suspendida Pero no sé a qué licencia se refiere Igual es el carnet conducir Así que Yo creo O es el DNI calutado No lo sé Yo creo que la podemos dejar La vamos a dejar libre también A lo tuyo A ver tú Venga los dos Me va a dar la identificación Tú venga Yuaine Jami Perfecto Fuera Siguiente Tú Tú Ah Hostia ¿Qué era este? Mierda Vale Entonces Esto sí Fuera El otro se me ha ido Mierda Bueno No pasa nada ¿Qué? Hec Hec ¿De qué vas? Payaso Vamos al suelo Al suelo Al suelo Al suelo ¿Quién está disparando? Venga, otro detenido, fuera. Mira, además lleva una pistola en la camiseta. Otro. Che, 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 venga al suelo. Vamos. Vamos a poner tonto a tu madre. Venga. Sí, multitransporte. ¿Y todo? Bueno, no, esa la dejamos. Bueno, no, 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 vamos a identificarla primero. Vale, limpia, te puedes largar, ¿vale? Vamos a ver arriba si queda alguien. Vale, todo limpio, no queda nadie. Bueno, pues ya hemos terminado la arreglada. Vosotros dos venís detenidos. Deben estar fuera ya esperando el transporte. No ha venido el transporte todavía, ¿no? A ver ese transporte. O sí. Pues estoy viendo por ahí una luz azul todo el rato. Igual está aquí detrás. Efectivamente, aquí están. ¿Y dónde están estos? Ah, están aquí. Venga, por aquí, seguidme. Vamos. ¿Me vais a seguir? Venga. Aquí abajo, venga. Bueno, nosotros nos vamos. Al final nos ha cundido unos 10 minutos del vídeo a hacer esta mini regada. Pues nada, espero que os haya gustado esto nuevo que habíamos hecho aquí en un vídeo. Lo haré más a menudo si os ha gustado, ¿vale? Solo dadle manita arriba. Y hombre, no os asustéis que el vídeo no termina aquí. Ahora vamos a seguir con los avisos. O hacemos otra redada. Pero es que no sé yo qué más edificios puede haber por aquí para hacer redadas. Bueno, ya investigaré. De momento vamos a seguir con avisos para no perder tiempo en el vídeo, ¿vale? Vamos a hacer avisos. A ver si sale otro como el que he tenido el principio. Waterperson. Este lo vamos a ignorar un poquito porque este ya ha salido otras veces. A ver si sale alguno nuevo que habitualmente no salga así más rebuscado, ¿sabéis? Si es lo que me refiero. Vamos a ir por aquí, por zonas transitadas. Bueno, ahí se va ya el furgón de la Guardia Civil. Que lo tengo que cambiar por círculo de la Policía Nacional. A mí que me acuerdo. Este coche que está aquí a la derecha cuando lo veo en la vida real me dan ganas de darle una pata y mandarla a tomar por culo. Vale, está armado y es peligroso. Vale, mira, si la tenemos aquí detrás. Vale, ha sido rápido, ha sido rápido. Está ahí en el helicoptero por cimiento también. Esta vez ha sido rápido, creo que lo tengo de la Guardia Civil, me parece, ¿no? Sí, de la Guardia Civil. Que no, chaval, que te he cerrado el coche. Si quieres entrar te tengo que abrir yo. Oye, pero ¿dónde va mi compañero? Te le traes el pórtate a mí. ¡Ay, mierda! ¡Hostia! Lo he soltado sin querer. Bueno, me saco otro compañero y ya está. Vale. Vale. Pácil, sencillo y para toda la familia. Vamos a seguir. Bar fight. Vale, esta es la que creo que era de una persona que se intenta ir de un bar sin pagar. Bueno, yo creo que no es una emergencia esto como para ir con tanta luz. Ah, hostia, que es una pelea. Pensaba que era alguien que se quería ir de un bar sin pagar. Eh, 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 eh. Ah, eh, pero ¿de qué vas, tío? ¡Hostia, le he dado que no he ido! ¡Hostia! ¡Le he dado a mi compañero sin querer! Voy a pedir una ambulancia mientras. Joder, macho. Estas aeros rápidas de verdad me gustan. Me gustan, me gustan. Bueno, y este... Bueno, a ver si viene la ambulancia. ¿Qué iba a hacer yo? A mí me iba a poner algo de vida. Que con el puñetazo que me ha dado... Ahí. Y me falta la borra. Mi compañero. Ah, me voy a pedir el transporte. Yo creo que ahora he sobrevivido, porque han sido solo unos golpecitos. Veis, a ver lo que le ha revivido. No te vayas tan rápido, majo. Va cojeando. Una orden... Mira, es una orden de arresto. Ahora vamos para allá. Suscríbete a Willow Drive. A ver, yo he pedido la identificación de este. Murphy Blackstone. Están un poco yo borracho, parece. Vale, le vamos a dejar andar. Va borracho, pero bueno. Venga, me fuera. Ahora teníamos una orden de arresto. A ver, vamos a ver, que no me da tiempo a leer. Ahora es para... Eric Smith. Vale. Sospechoso vive en Willow Drive. Perfecto, vamos para allá. Eric Smith. Vamos a buscar algo de información de este... Eric Smith. Mientras vamos a ir acercándonos. Vale, sí, efectivamente está en busca y captura. Vamos a ir a por él. Vamos a ir a su casa directamente. Hostia, me lo he pasado. No sé por qué a veces va a trompicones GTA, no lo entiendo, de verdad. Hay días que va súper bien, otros días que va así, como hoy a trompicones. Vale, vive aquí. Hostia, qué rápida reacciona mi compañero, qué barbaridad. Este compañero me gusta, me gusta bastante. Reacciona rápido. ¿La tienes tú o qué? Vale, lo detengo yo, venga. Vale, lo detengo yo, venga. Vale, no voy a pedir, le voy a llevar yo mismo a la jaula. ¿Dónde va mi compañero, de verdad? ¿Es más raro? Venga, sube. Sube y le vamos a la jaula. Voy a sacar a otro compañero. Si será por compañeros. Hala, eh, detenido. Número 3, 3659. No sé cuánto rato de vídeo llevamos, eh. O sea, estoy aquí jugando... A lo mejor llevo una hora y ni me estoy dando cuenta. No puedo poner ni los intermitentes porque se encienden las luces. ¡Eh, se ha coche robado! Hostia, se no lo pillo. O sea, pasa un coche robado por delante de mis narices. Le voy a parar. Hostia, se está dando a la fuga. Joder, macho, es un desastre. Tiene la ventanilla rota, por lo tanto, si te las pintas de ser robado. Aquí creo que este... ¡Hala! ¡Hostias! ¡Hasta la ventanilla rota! ¡Qué pasada! ¡Hostia, ¿habéis visto eso?! Venga, maja, que vas a huir de quien yo te diga, joder, al borde de la cantilada. ¡Hala! Otra para el coche. Ya que voy yo, tengo que ir a llevar a Enric, pues ya me llevo a esta también. ¡Hala! Para adentro. Es que esta es la zona pija de Los Santos, pero pertenece a la Guardia Civil en vez de a la Policía Nacional. ¡Oh, mierda, se ha craseado! ¡Otra vez! Bueno, estoy aquí después de volver a crasear, vamos a... ¡Hostia! No me he puesto on duty, como suelo decir yo. Force duty. Vamos, yo creo que 10 minutillos más de vídeo. O sea, no vuelvo a mirar cuánto yo hago. Vamos, vean, calculando así, ojo, hacemos 10 minutillos más de vídeo y lo dejamos. Que ya se ha craseado mucho hoy y me está tocando los huevos un poco. El próximo vídeo, no sé, igual hago de... hago policía local, algún control o algo, no lo sé. Ya veré qué hago en el próximo vídeo. Hoy hemos hecho la redada. Si os ha gustado, manita arriba, ya sabéis. Si volveré a hacer alguna redada con, por ejemplo, la Guardia Civil o alguna policía local. Vamos a entrar en algún otro edificio. Vamos a ver qué más edificios tenemos. Vamos a escoger alguno... Ah, espérate, igual me salen aquí, ¿no? Interior. Ah, mira, sí, me salen aquí. Pero hay 60 sitios abiertos. Vamos a ver por aquí algunos de... a ver esto de aquí, por ejemplo, qué es. Ah, vale, esto es lo de rodaje, creo. Vamos a entrar, vamos a dar una vuelta por aquí dentro, que hace tiempo que no vengo. Dios, qué manía con no abrirme la puerta, de verdad. Encima me rayé el coche. A ver, ¿tienes algún problema tú? ¿Eh? Anda, que... Tú súbete. Pero quieres subir. Ah, sí, se puede entrar ahí, pero no es uno de estos que lleva a la puerta abierta. Tengo que darle a la que trae. A mí me voy a bajar. Me voy a meter en el camerino. ¿Cuántas personas? Voy a pasar de ese aviso porque siempre me sale el mismo. Vamos a esperar a ver si sale algún otro más interesante. Hasta luego. Esto que es un aparcamiento. Estos son los platos de televisión. Voy a dar una vueltecita a ir por uno de estos callejones. No sé si me dejan entrar en alguno. Alá, qué chulo. Nunca he entrado aquí. Como mola. Es como un minipueblo así. Mola, mola bastante esto. Podrían hacer algún script con avisos aquí dentro. Este sitio mola. Es como un minipueblo. Pero no, no te pasa nada. Porque vayas. Pero no, no te pasa nada. Es como un minipueblo así. No, no te pasa nada. No te pasa nada. el tribunal de transferencia que se encargue de la policía local, o la guardia civil. Bueno, vamos a salir ya, por ahí no puedo, no me cabe el coche. Hostia. Bueno, venga, una persecución, venga. Si consigo salir de aquí, voy a la persecución. Paso. No, mierda. ¿Por qué se crecea tanto? No.